D-Boy only one, en esta vuelta, sin hacer maleta D-Boy se reporta, deja tu frecura loco corta Que voy por ti, cuando barra con tu escorta Vamos a ver si te comportas, que aquí estás el que te exhorta Sale, porque tú no has vuelto en esta vuelta Con crazy flow, sin hacer maleta Nos tiramos a romperte el que nos reta Porque todos son cretas, estamos en estos payipetas Y ellos van de bicicletas, te gustan los helados Ven y chupetas, vale, somos la vaina Que va a sonar, más que la explosión de un tanque gato Pillao, que te va a quedar atrás, simple vaca Siéntate, observa, que llegaron los que saben brega Ya que tú sabes quién controla, quédate en tu zona Pa' no agarrarte de mona y no casarte como leona Que tú no rapeas ni entonas Y tu rima no crece ni siquiera sin labona Quédate en tu zona, loco, quédate en tu zona Quédate en tu zona, que llegan los que controlan Quédate en tu zona, loco, quédate en tu zona Quédate, que llegan los que emocionan Quédate en tu zona, loco, quédate en tu zona Quédate en tu zona, que llegan los que controlan Quédate en tu zona, loco, quédate en tu zona Quédate, que llegan los...